No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy... El reconocido periodista Andrés Torres, falleció la madrugada de este jueves en un centro asistencial, a consecuencia de un paro cardíaco. Don Andrés, como se le conocía en el gremio periodístico, falleció a la edad de 78 años, era originario de Pespire, Choluteca, y laboró principalmente en la radio emisora HRN, donde luego de ser reportero por muchos años, se hizo muy popular a través del programa Tegucigalpa de Noche, que se transmite por esta misma emisora a las 10 de la noche. Hasta en los brazos del señor, un periodista que es de mucha enseñanza, me imagino, para todos ustedes. Treinta años estuvo con el programa Andrés a las 10, y siempre lo mantuvo, y siempre la gente se acostaba, que no se iba a escuchar a Andrés a las 10. Andrés dejó un vacío enorme en la casa de radio, en HRN, que por treinta años o más estuvo a frente de Tegucigalpa de Noche, que es difícil de llenar ese vacío, pero yo creo que dejó escuela en el periodismo, tuvimos la oportunidad de compartir cabina con él por más de 10 años en Tegucigalpa de Noche, y crea lo que sentimos mucho, la partida sin retorno del amigo Andrés. ¡Gracias!